Lejano estoy De un gran amor del cual soy dueño Lejano estoy yo corazón ¿Por qué ni apenas? Lejano estoy Pero de lejos te querré A cada paso te veré Como la luz de mi existir Lejano estoy Pero de lejos te querré A cada paso te veré Como la luz de mi existir Haz de volver A esos lares tan queridos Donde mi amor Por el santo te ofrecí Lejano amor Eres mi bien Mi adoración Mi inspiración Tuya es mi vida Y todo mi querer Lejano amor Eres mi bien Mi adoración Mi inspiración Tuya es mi vida Y todo mi querer Paloma te fuiste Te cantó tu nido Triste y abandonada Emprendiste vuelo Hacia otros lugares Rebotos y extraños Dime qué ha pasado Dime qué ha pasado Paloma mía Yo te quiero ver Paloma te fuiste Te cantó tu nido Triste y abandonada Emprendiste vuelo Emprendiste vuelo Hacia otros lugares Remotos y extraños Dime qué ha pasado Ven Paloma mía Yo te quiero ver Entonces El rosal Se secó nunca más Floreció Por tu partida Vuelve pues A tu nido Otra vez Que te espera Un querer Rebosante De amor Aunque yo sé Que tú sufres Y lloras Por verme Y a tu alas Otra vez Eso no puede ser Fuiste tan malo Lo que no vale Se bota Y no se recoge En la vida Jamás Algo de eso eres tú No vales nada Eres con tronco seco Que aunque lo rieguen No brota Por eso ahora Te ruego Que en mí ya no pienses más Eres como un tronco seco Que aunque lo rieguen No brota Por eso ahora Te ruego Que en mí ya no pienses más Por eso ahora Te ruego Que en mí ya no pienses más Que en mí ya no pienses más O que no pienses más Que en mí ya no pienses más Y no pienses más De nada Bueno, la vida Yo me he ya no pienses más Gracias.